Pues vamos con toda la actualidad de básquet, con muchas cosas importantes, algunas oficiales y otras no. Vente y lo comentamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a poner en actualización F5 todo lo que tiene que ver con las últimas noticias del Real Madrid de básquet y vamos a analizar pues qué es lo que está pasando, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y otras pendientes de que pasen. Así que mucha atención. En primer lugar, ya sabéis, Gaby Deck oficial, ya se hizo en las últimas horas, una operación que creo que era sumamente importante para el futuro del club, presente y futuro. Gaby tiene una lesión, pero en el club, obvia y confianza, no es la lesión tipo gravísima que han tenido otros jugadores, como Anthony Randall, del cual ahora vamos a hablar. Lo de Gaby parece que es otro perfil y en el club, obviamente confían en él. Ha sido clave este año, para mí el más constante a nivel competitivo junto a Tabárez y creo que es sensato la renovación y entiendo que habrá cláusulas anti-NBA de por medio. Bueno, entiendo que todo va en un punto de sentido común por parte de la sección en este aspecto. Por otra parte, Walter Tabárez. Bueno, las últimas horas con Eddy son inciertas igual que antes. Igual, yo creo que igual, lo que pasa es que pasa el tiempo y le queda un año de contrato. La realidad es que no ha ampliado su contrato y que parece ser que pide 3 millones. Algo bastante sensato teniendo en cuenta que es obvio y con diferencia al mejor pivot de Europa. Tabárez es indispensable en el proyecto del Real Madrid y creo que le quedan todavía al menos 3-4 años de máximo nivel. Creo que aquí sí o sí hay que intentar que Eddy entre dentro de la dinámica de futuro del club y si hay que pagar 3 millones por Tabárez, creo que hay que rascarse el bolsillo y que Tabárez se lo ha ganado en la pista. En este sentido soy bastante claro y hay que hacer un esfuerzo por Tabárez. Si no, va a ser un acto de irresponsabilidad por parte del club que espero que no vaya a acontecer. Y por otra parte, al margen de lo de Tabárez, que vamos a ver cómo se resuelve, en la zona ya se ha resuelto el adiós oficial de Anthony Randolph. Tras 7 temporadas. No sé si leyenda del club, pero se le acerca. Muchas temporadas de un extranjero en el Real Madrid con dos lesiones muy graves. Antes de eso era un jugador con un físico descomunal, jugador nivel NBA por calidad, con experiencia NBA, que en Europa creo que supimos, en este caso, supimos, digo, porque en Lokomotiv Cuban también creo que Barzocas hizo un buen trabajo, pero Pablo Lasso después hizo un magnífico trabajo con él en el Real Madrid. Un Anthony Randolph, coral, colectivo, con muchísima capacidad diferencial individual. Una zurda a media y larga distancia increíble. Por dentro, cuando tenía físico, era diferencial también para jugar en la zona. Intimidador, un jugador para el pick and pop, para el pick and roll. Inteligente a la hora de entender el juego, con un semigancho buenísimo. De los mejores cuatros que ha habido en las últimas campañas en Euroliga. Cuando digo las últimas, me refiero a los últimos 10 años. Lo que pasa es que es verdad que la lesión le reventó, hasta mucho tiempo recuperándose, y aún así nos hizo un pequeño servicio en la Euroliga, siendo hombre de rotación en la segunda unidad, en esta undécima histórica que ha conseguido el Real Madrid. Así que, gran manera de cerrar su ciclo en el Real Madrid. Que, lo dicho, creo que las lesiones le han lastrado. Un jugador que también dependía de su físico, como todos, pero él mucho. Y que obviamente ya no está para jugar en un Real Madrid. Vamos a ver qué futuro tiene. Y desde aquí, mi agradecimiento máximo, porque además estéticamente era un jugador divertidísimo de ver que ha dejado highlights, pero también momentos de partidos muy serios, ganando ligas, Euroligas. Entonces, para mí, un jugador de verdad que ha dejado huella en el madridismo. Y creo que ha dejado una nota positiva. Su carrera ha tenido, pues como todas, sobresaltos, pero realmente yo creo que la gente se queda muchísimo más con las cosas buenas, porque ha dejado muchas más cosas buenas que malas. Y del oficial y de los rumores del equipo a los que no están y sonaron. Porque, por una parte, Kyle Guy parece que va a jugar en Bolonia, a falta de oficialidad. Para mí, teniendo en cuenta que Panther nos ha dado un zasca a todos, aunque sobre todo al Barça. Porque al Barça parecía que estaba firmadito y todo. Ahí yo creo que se columpiaron unos cuantos, aquí en España y fuera. Y al final ha renovado por un dinerinch y bueno con Partizán. Ahí ha jugado bien sus bazas el representante de Kevin Panther, me da a mí la sensación. Y luego el Barça, no sé yo si era capaz de pagar, teniendo en cuenta que se quieren quitar a Mirotic y van a tener que pagar una buena pasta para quitar el contrato de Mirotic. O sea que, vamos a ver. Lo de Panther ahí, aparcado. Guy, vamos a ver. Yo ya sabéis que le quiero en el Real Madrid opinión personal, pero parece que no va a poder ser. Y el que parece que no va a ser, tampoco es Kyle Curic, que había sonado para el Real Madrid. Y esto es una buena noticia, porque ya creo que sus mejores camisetas fueron gastadas. Viene de un año raro y tiene ya un hada, no creo que fuera la mejor opción, teniendo en cuenta que ya hay un equipo bastante veterano en el Real Madrid. No lo veía la mejor opción. Kyle Curic cerca de firmar por Zenit de San Petersburgo y allí ganar un buen dinero en una de las ciudades más bonitas dentro de la zona del Báltico. Pero yo, deportivamente, a Kyle Curic me lo dices hace cinco años y te lo firmo. Yo creo que actualmente ya no es un jugador tan diferencial como para marcar algún tipo de línea de esfuerzo económica para hacerte con sus servicios y un contrato. En fin, pues un poquito de purpurrí de noticias del Real Madrid de básquet que quería comentar con vosotros. No todo va a ser en papel en el canal, como ya sabéis aquí hablamos de todas las secciones. Y nada, chavales, me gustaría vuestro comentario al respecto, qué es lo que opináis, cómo lo veis... En fin, todo esto que me lo dejéis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.